Subía y Manini se oponen a charlas sobre infancias trans que se dará en sede del Partido Colorado. Este jueves se realizará en la sede del Partido Colorado una charla sobre infancias trans, donde expondrán especialistas en derechos humanos, psicología y educación, y que contará también con las voces de integrantes del colectivo Trans Boys Uruguay. El anuncio fue cuestionado por algunos referentes de la coalición de gobierno, como el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien dijo en Twitter que aunque hay que respetar todas las opciones sexuales, lo que están haciendo los soldados de la ideología de género, que enseñan a los niños que el sexo es una construcción social, es sencillamente perverso. Si bien el encuentro fue organizado por el Partido Colorado, no todos en la fuerza política están de acuerdo con la iniciativa. Uno de ellos es el diputado Gustavo Subía, quien explicó a la diaria que el problema está en que la charla aborda las infancias. La adultez trans, por supuesto, respetemos todas las opciones sexuales, pero en cuanto a la infancia hay un ámbito muy dividido, desde el punto de vista científico, informes médicos, y frente a esa división existe que muchos suponen que las elecciones apresuradas o supuestas elecciones de sexo de los niños responden a temas emocionales, no a temas biológicos. Subía consideró que no es pertinente que el partido habilite este tipo de instancias. Hay que esperar, a mi juicio hay que esperar. El tipo cumple 21 años, quiere ser gay, quiere ser dravete, perfecto. Hablar de niños de 9 y 11 años, no, no, me resulta... Es como que digas los niños colorados de 9 años. No, no, colorado, ofentistas, sos a los 16, 17, 18, porque no es opción tuya, es opción de tus padres. Es lavado de cerebro que lo conocemos que se da en todas las sociedades, en todas las comunidades. Subía adelantó que se comunicaría con el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, para transmitirle su preocupación. ¡Gracias!